El síndico municipal Bruno Díaz Solís dio a conocer que previo a la sesión de Cabildo, donde se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Cozumel, les informaron y notificaron el orden del día a través de la Secretaría General, que también se llevaría a cabo la toma de protesta al suplente del regidor Pedro Centeno, porque como medida cautelar lo habían suspendido. De una sesión de Cabildo, donde protestan dos nuevos compañeros regidores, el compañero de la Sexta Regiduría, el licenciado Roque, y el licenciado Emilio, en la Sexta Regiduría. Nosotros únicamente nos notifican la hora del día. En nuestro trabajo ahí nos señalan que hubo un procedimiento de carácter administrativo, por ello giraron un oficio a la Secretaría General y la Secretaría General llama por esa medida cautelar que tomó la autoridad a su suplente. Al ser cuestionado sobre qué autoridad emitió la orden y los motivos que ocasionaron la suspensión que se le hizo al ahora ex-regidor Pedro Centeno Q, y si habrá más cambios en el Cabildo, dijo desconocer el expediente y los alcances de este procedimiento administrativo, que se llevó a cabo como medida cautelar, situación que derivó el llamado y la toma de protesta al nuevo regidor. Desconozco en qué materia, en las bases de trabajo nos dicen que es un procedimiento administrativo, pero desconozco los alcances de todo el proceso, porque nosotros únicamente lo notifican, hay un extracto de la medida cautelar, más no tenemos conocimiento de las diligencias y todo el expediente que se haya integrado para efecto de tomar esa resolución, porque lo que sí sabemos es que es una medida cautelar. Obviamente con esta suspensión se tiene que llamar suplente.